Bueno, buenos días. Sí, la verdad que sí. Nos avisaron, nos convocaron con anticipación que Sol Puntano iba a estar abriendo la posibilidad de ofrecer nuestros productos, la producción que viene de la mano de Acambicha, que estamos en Las Isletas. Nosotros somos una huerta, una producción de huerta familiar, donde hacemos también valor agregado, que es lo que hemos traído aquí hoy, particularmente eso, con toda producción de la temporada pasada y la verdad que es una experiencia para aprovechar, para aprender a trabajar de vuelta con la tierra y a vender en principio todo lo que sea producción propia. Hemos sido asesorados todo el tiempo y la verdad que ha sido muy, yo diría, aprovechoso el momento para este contexto en el que, bueno, hay que repensar la economía, repensar las formas de encontrarnos, de relacionarnos quizá, y estos espacios están buenos por eso, porque habilitan que siga en marcha la producción propia, que creo que es muy importante el valor. Que se acerquen, que aprovechen, que disfruten, que investiguen, que entren a Facebook, que van a encontrar la página nuestra de Acambicha y nada, totalmente agradecidos de la oportunidad. Gracias por ver el video.